Y aquí en Palermo hay gran conmoción y un profundo dolor en toda la comunidad educativa del Colegio Palermo Chico ubicado en Tames y Guatemala, donde nos encontramos en este momento por la muerte de este chico de tan solo 14 años en el club de amigos mientras practicaba educación física. El joven se llamaba Beltrán Bombau y estaba cursando el segundo año del secundario de este colegio. Según pudimos saber, estaba haciendo su clase de educación física como siempre el chico se descompuso, paró de correr y se desplomó, se desvaneció. Hace un rato nomás hablamos con empleados de la institución fuera de cámaras porque nos decían están muy tristes, muy afectados, muy doloridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!